Patacones con sardinas Mancams. Diviértete con tus amigos haciendo esta deliciosa receta. Calentar en una olla el aceite a fuego medio. Cortar el plátano en trozos de 6 centímetros y freírlos hasta que estén blandos. Escurrir y aplanar en una bolsa plástica. Subir el fuego y freír los patacones hasta tostar. Aparte, poner los pimentones sobre el fuego directo hasta quemarlos. Llevarlos a una bolsa plástica por 5 minutos. Sacarlos, pelarlos y cortarlos en julianas. Mezclar la mayonesa, la mostaza, el jugo de limón y el perejil. Finalmente, situar los pimentones sobre los patacones, luego las sardinas Mancams y por último, verter la salsa por encima.